El día de hoy salió una información muy pero muy mala, una información que la verdad va a hacer temblar a los fanáticos de los Mearojas de Boston, porque han informado que Dave Dombrowski quiere venganza y pues bueno, Dave Dombrowski estaría buscando llevarse al campo corto de los Mearojas de Boston, Sander Bodgars, y hasta lo podría sobrepagar con tal de ganar la pelea. Esto lo informó John Heyman, que bueno, Sander Bodgars y los Mearojas de Boston siguen en conversaciones, al final los Mearojas no logran encontrar la manera de retener a Sander, y pues bueno, Dave Dombrowski quiere un campo corto sí o sí, y sería el plan B en caso de que Trey Turner los mande a volar, que la verdad lo veo muy difícil porque Trey Turner como que quiere jugar en Filadelfia, pero bueno, ahí Boston ya tiene un rival muy fuerte, tanto son los Phillies de Filadelfia, los Cubs, y próximamente los Ángeles Dodgers. Y pues bueno, también informaron el día de hoy, lo informó este Rod Brafford de YWAI, que bueno, equipo de los Mearojas de Boston le han ofrecido un contrato multianual a Nathan Ovaldi en caso de que rechace la oferta calificada de un año. No especificó el mismo Rod Brafford de cuánto es, pero según el sitio MLB Trade Rumors, mencionan que el contrato de Ovaldi podría ser de 2 años y 34 millones de dólares debido a las lesiones y a la baja de juego. Y pues bueno, para cerrar el video de hoy, hablemos de Seth Gallen para cerrar este video, porque el día de hoy los Mearojas de Boston ha informado el mismo Chris Cotillo que han llamado Arizona Diamondbacks, no solamente porque están interesados en jardineros, sino porque querían a Seth Gallen. Pero el equipo de Arizona han sido claros, Seth Gallen no está en venta, Seth Gallen no se va, él tiene contrato, es su mejor abridor, entonces los Mearojas de Boston pues reciben una noticia durísima, porque Seth Gallen era el ideal para este equipo de los Mearojas de Boston, que es agente libre hasta el 2026, entonces está claro por qué no lo cambian. Galen tuvo una guard de 5.1, marca de 2 y 4, efectividad de 2.54, y pues bueno, uno de los mejores pitchers en todo el béisbol, uno de los mejores pitchers en la liga nacional, y pues los Mearojas de Boston a trabajar, porque bueno, Seth Gallen no va a llegar, Seth Gallen intocable, y pues ni modo. La única manera es que hagas una oferta muy cabrona, que el equipo de Arizona Diamondbacks digan, ¿saben qué? No podemos rechazar esta oferta. Y pues bueno, esto por hoy, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.